Doña Carmen Quesada se encuentra aquí también organizando y poniendo su montaña de arena, no un granito sino mucho esfuerzo que está haciendo de estar aquí de las buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a vosotros por dar eco a causas como esta. Y no, yo pongo un granito de arena porque todo es poco para una causa como el Banco de Alimentos y más en estas circunstancias que todos sabemos perfectamente. Yo creo que ha llegado hoy el presidente que yo he tenido ocasión de entrevistarlo muchas ocasiones y realmente estamos viviendo aquí en Marbella, una ciudad tan bonita, que realmente pensamos que no hay gente pasando hambre, pero hay muchísimas personas que pasan hambre. Pues sí, hay muchas personas que pasan hambre y muchas personas que ni siquiera se atreven a confesar que están pasando hambre. El Banco de Alimentos hay que recordar que hace una labor improba porque surte a otras organizaciones como Caritas, en la que también colaboro y que pronto estará el bazar y animo ya desde aquí, claro, por supuesto. Y el Banco de Alimentos reparte comida a organizaciones que realmente lo necesitan. Y es verdad que estamos viviendo un momento en el que hay cantidad de gente que ni siquiera se atreve a decir necesito comida. Entonces, esta iniciativa me parece preciosa, es la segunda edición de estas menciones de solidaridad. Y bueno, pues yo una vez más me asombro, no me asombro porque ya los conozco muy bien, pero me congratulo de que Marbella sea así de solidaria con las causas que lo merecen. ¿Cómo ves Marbella desde tu punto de vista? Bueno, yo ya sabéis que Marbella para mí es la ciudad en la que he elegido vivir y creo que tiene una cara desconocida que afortunadamente cada vez con cosas como estas, con cosas como las iniciativas culturales, con un montón de cosas. Se está viendo que Marbella tiene otra cara que no tiene nada que ver ni con la frivolidad ni con lo que muchas veces se empeñan en sacar como la cara fea de Marbella. Marbella es, yo creo que es una ciudad para vivir y para disfrutar viviendo. Muchas palabras, Carmen. Muchísimas gracias por sus palabras. Y que, bueno, que felicidades por la la boca, seis tan bonitas. Muchas gracias. Gracias.